Para que Morena obtenga el triunfo en Jalisco en los próximos comicios electorales, se debe de tener un cambio regeneracional. Así lo dijo Fabio Castellanos, quien anunció su aspiración a coordinar los comités de la Cuarta Transformación de Jalisco. Para ser directo, pidió a Carlos Lomelí dialogar y que se sume a su proyecto. Fabio, directamente en ese relevo generacional del que hablas, ¿le estarías diciendo directamente al doctor Carlos Lomelí que se sume a algún proyecto? Lo estamos invitando, y de inicio vamos a observar si hay realmente el registro. Me parece que la convocatoria es muy clara, quiénes se pueden registrar. Él actualmente desarrolla un papel en el consejo, en donde él es el presidente del consejo. Lamentablemente no pudo convocar algunas de las sesiones ya en los últimos meses. ¿Por qué? Porque se ve ahí una situación que fue sucediendo, lamentablemente. Pero de inicio la convocatoria establece que como autoridad de nuestro partido, él no pudiera participar a menos de que renuncie. Entonces, vamos, primero, yo no he visto que ya renuncie a su posición. Entonces, me parece que sería un primer momento. Pero creo conveniente y sí, como lo acabas de comentar, vamos a platicar con él y lo vamos a invitar. Sobre los distintos aspirantes que han mostrado su intención por coordinar los comités en Jalisco, Castellanos aseveró que la cantidad de registros no es importante, siempre y cuando cumplan con los requisitos que solicita el partido, ya que en Morena siempre ha predominado la unidad y todos, y cada uno de ellos, tiene derecho a participar en este proceso. Morena es un partido de democracia, ¿no? Es un partido demócrata. Y para que exista la democracia, pues tiene que haber participación de distintas y distintos liderazgos. Entonces, me parece que hoy, ¿cómo se va a pregonar? Pues con el apoyo de las y los consejeras y consejeros. Quien tenga ahí el apoyo, pues de inicio, estamos conscientes que es participar en un proceso de democracia. Ojo, confiamos en que no vaya a haber ninguna otra situación y estamos convencidos de que no va a ser así. El proceso de inscripción para los aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación en Morena inició este lunes 25 a las 0 horas y termina el martes 26 de septiembre a las 23 horas con 59 minutos. Con las imágenes de Eduardo Fierro. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.